... ... ... ... ... ... ¿Siempre caen? En la parte de allá arriba. Un bello y sonríe. La evidencia. ...de familia. Uno por querer rechazar al otro y así es que la marea... Deve ser. ...de familia. Los dos los otros. ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!